Y de ahí nosotros fuimos a su barrio, otra vez mataron, matamos a un muchacho y ellos vinieron de nuevo a buscar la venganza, eso es horrible, es la peor sensación que uno puede tener, mirarlo en el suelo sangrando con ocho balazos, es algo que te marca para toda la vida, te deja pensando mucho. Y es que la violencia lo impregna todo y en eso tienen mucha responsabilidad los medios de comunicación. Los pocos ratos de ocio que tienen estos jóvenes los pasan viendo películas como esta, donde el machismo y la violencia son mensajes muy explícitos. Mientras en el televisor Van Damme resuelve sus problemas a golpes, algunos jóvenes intentan superar el síndrome de abstinencia retorcidos en la cama y otros que ya llevan muchos meses aquí sueñan con lo que les gustaría hacer cuando salgan a la calle. Mi sueño es en poder cambiar y ser un ejemplo para mi hijo y que mi hijo no pase lo que yo he pasado y que tenga lo que siempre he querido tener y lo que nunca he tenido. ¿Hay futuro para ellos? Sí, definitivamente. Hay futuro si hay vida. Ellos tienen vida, hay futuro. Porque si hay vida, hay todavía esperanzas que ellos puedan cambiar. Mire, yo he estado consumiendo drogas por 15 años. Si yo he cambiado, ¿por qué no pueden cambiar ellos? Díganme, si yo también soy de carne y hueso igual que ellos. Díganme, si tienes que cambiar, yo tengo que dejar la vida mala. Que te hace tropezar y no te deja avanzar. Y no te deja avanzar. Para localizar a los jóvenes que forman las pandillas y hablar con ellos en las esquinas, en su medio, hay que salir cuando el día se termina y la oscuridad lo confunde todo. Este es el barrio Planeta, uno de los lugares más duros de Lima. Poco a poco, los menores se van juntando en los bancos de cemento ante el reclamo y la curiosidad de la Cámara. En la plaza se mezcla de todo. Adolescentes violentos que han dejado los estudios, pero que no tienen trabajo ni futuro. Chicas que reparten seducción e ingenuidad por igual. Y madres que ante la presencia de la Cámara reclaman la inocencia de sus hijos presos en la cárcel. Ser, estar en una pandilla, significa poder tener reconocimiento de una manera de actividad, pero al menos tienes un reconocimiento. Existes para la sociedad. No eres el tonto del barrio, sino al estar en la pandilla ganas un prestigio de seguridad, de violencia, con el cual te puedes proteger de otros grupos, de la misma sociedad. Esta pandilla se llaman los rebeldes de Mirones Altos. Y esta noche se han concentrado más de 25 personas entre menores, mayores y chicas jóvenes. Cuando nos ganamos su confianza y se deciden a hablar, el discurso es siempre el mismo. Acá en la calle es bien dura, bien difícil de sobrevivir, porque uno pasa por bastantes obstáculos. Y el que es débil ya se queda, y el que es fuerte sigue para el ángel. O sea que eres la líder más fuerte, ¿no? Claro, hay que saber sobrellevar acá, comprarte cómo es el mundo, cómo saber sacar tu plata para que comas. ¿Por qué se debe sobrevivir acá en la calle? Antes uno ya se la buscaba así como venga, si se tenía que robar se robaba, pero uno tenía que buscársela para comer. Y ahora ya como estamos ahora, ya sí estamos buscándola así caminando y a ver si nos abren las puertas y ya, para trabajar. Por el momento, no se puede afirmar que las pandillas en el Perú sean organizaciones delictivas, pero todas las autoridades que tienen algo que decir sobre el tema muestran su preocupación ante la posibilidad de que estos grupos de jóvenes se terminen convirtiendo en organizaciones criminales como las malas de Centroamérica. En este momento estamos empezando a encontrar grupos de jóvenes, de pandillas o de barras que están teniendo presencia de personas con antecedentes, con requisitorias, y algunos de ellos ya comienzan a participar en las actividades de grupos delincuenciales diferentes organizados. Yo creo que no puede decirse que van a poder permanecer mucho tiempo aisladas, siempre hay vasos comunicantes entre estos grupos. Nosotros recién estamos empezando a ver este fenómeno, pero pienso que al igual que se ha dado en otros países, se puede dar en este país. Continuamos recorriendo de noche las calles de Lima. A 30 minutos del planeta se encuentra San Juan del Urigancho, uno de los distritos más grandes y más populares de la ciudad. Encontramos a Alex y su gente. Esta noche han quedado cinco, de ellos dos son menores. Después de ganarnos su confianza y negociar la entrevista, vamos a grabarla a un lugar apartado, tranquilo y sobre todo seguro para ellos, aunque controlan todo el territorio. ¿Hay territorios prohibidos y hay territorios que uno controla? Así es. ¿Cómo es eso? Explícamelo un poco. O sea, así como el que hemos subido ahorita, no puedo subir ahí porque ahí son... serán como 100 y nosotros el barrio que... los de abajo somos 30 nada más y así le damos de alma a los de arriba. Pero o sea, si yo voy solo, me cogen. O sea, si me ven solito, me cogen toditos y me dejan hasta muerto. ¿Te puede costar la vida? Claro. Bueno, ha costado la vida a varios ya. ¿No tenéis miedo que os maten? En el momento no se siente porque es adrenalina al 100%. En el momento no se siente. Estás ahí, que va, y cuando se te pasa quizá ya piensas, no, oye, ¿qué pasó? ¿Y si me hubiesen agarrado? ¿O no? Así te pones a pensar, pero después. Pero en el momento no sientes nada. No sientes si te van a coger, si te va a caer una piedra, nada. La calle es dura y os pueden matar. ¿Vais armados para defenderos? Sí. ¿Cómo vais armados? ¿Qué llevas tú? Un arma. ¿Qué es eso? Una pistola. ¿Qué es? ¿Un 9 milímetros? 9 milímetros. ¿Y no tendrías inconveniente en utilizarla si necesitaras utilizarla? Claro, la utilizo, nomás si tengo que utilizarla. Es ellos o yo. Si yo no le saco, ellos me sacan. Y he recibido un balazo en el pie, ya que me ha roto la pierna. Estuve enyesado. ¿Es la garantía de que puedas seguir vivo? Claro. ¿Lleváis más armas? Sí, salga tu cuchillo. Siempre vamos preparados nosotros. Para cualquier enfrentamiento. ¿Vais preparados para cualquier enfrentamiento? Para cualquier enfrentamiento que hagan. Porque si no llevamos protección, nos pueden agarrar. Y es como dice, es que nosotros o ellos. Y prácticamente tenemos que estar andando así. Más cuando vamos a barrios, a barrios peligrosos, así como arriba, ahí sí vamos así armados. Alex y su gente ya han tomado confianza con nosotros y se muestra tal y como son. Orgullosos de su poder y de que alguien les preste atención. Nos vuelven a enseñar las armas para que les fotografiemos con ellas. Eso sí, con el compromiso de que les mandemos las copias por internet. Dicen con orgullo que es la primera vez que les entrevista una televisión europea. La noche continúa y nosotros nos retiramos. Bajo el amparo de la oscuridad, hoy, como todos los días, seguirán pasando cosas violentas donde seguro que estarán implicados jóvenes como estos que acabamos de conocer. Comisaría del Agustino, 9 de la mañana. Los técnicos de la ONG Tierra de Hombres nos han avisado de la detención de dos menores y dos adultos supuestamente implicados en un robo. Cuando llegamos, el fiscal está tomando declaración a uno de ellos que tiene 16 años. ¿Qué pasó? Cuéntame. Hace unos años, estos muchachos supuestamente implicados en el robo de dinero y un móvil hubieran sido enviados directamente por el fiscal a un reformatorio cerrado para menores. Sus familias no cuentan con recursos económicos mínimos para pagar a un abogado que les defienda y garantice un proceso justo. Desde hace dos años, aquí, en el Agustino y en la ciudad de Chiclayo, se viene aplicando un proyecto piloto de justicia juvenil restaurativa. Es único en toda América Latina y lo desarrollan las ONGs Tierra de Hombres y Encuentros Casa de la Juventud. Cada vez la violencia es más. Entonces, por el camino de sancionar, no se están obteniendo los resultados debidos. Estamos optando por esta vía y creemos que es una vía acertada. ¿Por qué? Porque cambiamos, claro, no cambiamos, eso sería ser muy pedante. Somos instrumentos que permitimos que estos muchachos puedan cambiar, están en formación y no se les puede tratar como a un mayor. Desde el momento de la detención en comisaría, el proyecto pone a disposición del menor y del fiscal un equipo llamado de defensa inmediata, compuesto por abogados, psicólogos y asistentes sociales, que van a valorar con la autoridad pública la gravedad de la infracción cometida y las posibilidades de reinserción que tiene el joven. Y tenemos tres años, muy probablemente que vamos a extender un poquito más, para demostrar que ese proyecto funciona, cuando digo funciona es decir que aumenta las probabilidades de reinserción de los chicos dentro de su familia y dentro de la comunidad. Pero al mismo tiempo queremos demostrar que cuesta menos al Estado, que cuesta menos que encerrar un chico dentro de la cárcel. El proyecto solo asiste a jóvenes que han cometido infracciones menores o medianas, como peleas, hurtos, robos o menudeo con las drogas. Las estadísticas demuestran que este tipo de infracciones son las más numerosas, no los asesinatos ni las violaciones. Creo que lo que más nos anima, nos alienta es lo que podemos lograr con cada uno de los chicos. Creo que los niveles de reincidencia son mínimos y eso nos ha convencido a nosotros que esta propuesta es factible y se puede extender a otros lugares del país. Ustedes están dispuestos a participar de este programa donde los van a orientar, donde van a trabajar. En esta ocasión, el fiscal ha decidido dar la oportunidad a estos dos menores de participar en el proyecto de justicia juvenil restaurativa. Los jóvenes se incorporarán a un programa de reinserción o reeducación, pero en su propia comunidad, lejos de los muros cerrados de un centro para menores. Hasta el momento han participado unos 300 jóvenes en esta experiencia piloto y los índices de reincidencia son mínimos. Los resultados están cambiando muchos prejuicios. Mucha gente e incluso los operadores de justicia piensa que el que nace delincuente muere delincuente. Toda su vida será delincuente. Es un delincuente que no puede cambiar. Nosotros no pensamos lo mismo y tenemos pruebas. Las pruebas son los chicos que están dentro de los programas y que podemos cambiar. Definitivamente el cambio es posible y yo diría que es siempre más fácil de obtener cuando los chicos son más chicos, más jóvenes. Gina es trabajadora social y participa en la segunda fase del proyecto de justicia juvenil restaurativa. Es decir, trabaja con los menores del programa para cambiar su realidad en su casa y en la calle. Como cada semana visita a Leonard y a su familia. Señora, buenas tardes. ¿Cómo estás señora? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias señora. Gina trabaja con Leonard desde hace más de un año. Este muchacho ha tenido una vida difícil, pero como muchos otros menores que nacen y viven en estas circunstancias. Desde pequeño vendía caramelos en las calles para poder sobrevivir. Su padre era alcohólico y desde niño vio cómo maltrataba a su madre cuando llegaba borracho a casa. Luego el padre se suicidó y Leonard fue testigo. En ese momento se produce una fractura con su familia y su entorno. Entra en una depresión que le conduce al consumo de drogas y a la delincuencia. El adolescente solo no sale adelante. Todo es político, aunque lo político no lo es todo.